Que lujo realmente, de ser arado, el artista, que te canta con alma, corazón y vida, sus propias inspiraciones, sus propias composiciones, para ti, Rosita del Justo. Bella y encantadora, orgullo, peruano, como lo querías tú, Paz y la vida, ahora. Pobre será mi destino, pobre será mi suerte, quina guacha, quina pobre, amochaita, calluara, solo te pido ingrato, no llorar tanto en mi ausencia, solo te pido mi vida, y a no sufrir por mi suerte, y a no llorar por mi culpa. Ahorita, desde el Jusco, capital arqueológica de América, para Machu Picchu, producciones del Perú, vamos señorito, se agarra. Ahí está, arriba, arriba. Que bonito, que bonito, concierto, inolvidable esta noche, con la artista más aclamada y aplaudida, Rosita del Jusco. Y cantalos dos. Dime cuánto te parezca, aborréceme si quieres, ódíame con todo el alma, mátame con tu destrés. Dime cuánto te parezca, aborréceme si quieres, ódíame con todo el alma, mátame con tu destrés. Tú no sabes, tú no comprendes, lo que es amar en la vida, ojalá que nunca sufras, igualito como tú. Tú no sabes, tú no comprendes, lo que es amar en la vida, ojalá que nunca sufras, igualito como sufro. ¡Ay, ay, ay! ¡Los espalias, señora Pilar Fortunata Flores! ¡Sisto, Arbinda, Quispe! ¡El populano anchaquito en Culiacca! ¡La ciudad de los vientos! En la bajadita de mi pueblo, en la bajadita de mi tierra, hay una plantita que se llama Cuyacuyá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá. Y si no me quieres, amorcito, y si no me quieres, paisanito, en una cerveza te voy a dar Cuyacuyá, en una cerveza te voy a dar Cuyacuyá. Con el cariño de siempre, para la señora Regina Mercado, Alicia Mercado, y arriba R.M. Producciones en Culiacca, Perú, Lero. ¡Arriba! La chichita buena bebita, la cervecita mucho mejor, cuando me suben a la cabeza, ay amorcito no sé qué hacer. Ay papacito no sé qué hacer, la chichita buena bebita, la cervecita mucho mejor, cuando me suben a la cabeza, ay amorcito no sé qué hacer. Ay papacito no sé qué hacer. ¡Y eso fue! Y nuestro cariño especial para la señora Félix Tanayusa, y su opinión, el popular quita las penas. Ay, 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 ay. Amado, gazpaya, venadorito. Mejor bailemos y gocemos en este gran concierto. ¡Ah! ¡Eh! 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 Una vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita Así, muévete, 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 arriba el Cusco Esa bracita, esa manita, esos vasitos, así, así, así Me mueve, mueve Y que baile nuestra bracita del Cusco Mira, mira, mira como se mueve Que cajita Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con esa, con esa te quedas Con esa guacra te quedas Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con esa, con esa te quedas Con esa tonta te quedas Con esa champauma Con esa piojosa Con esa te vas a quedar Le pongo las huellas de mi cara Uy, uy, uy ¿Dónde está la que te va a salir? ¿Dónde está la que te va a salir? Que le bote la manito Para arriba, para arriba Arriba, arriba, arriba Saltando, saltando ¡Ey, ey! Saltando, saltando ¡Sí, sí! Saltando, saltando ¡Ey, ey! ¡Qué bonito concierto! ¡Gracias a Chupichu! ¡Producciones del Perú! Miguelito Segarra ¿Y la chela para cuándo? ¡Dámela, por favor, heladita, mi amor! ¡Muah!